El tratamiento de la dermatitis atópica siempre tiene que ir contextualizado e individualizado a cada uno de nuestros pacientes. No solo tratando de resolver la inflamación que se manifiesta a nivel de la piel, sino de la misma manera que nos ayuda a resolver comezón, regresar a la funcionalidad de nuestros pacientes afectados, brindar mejor calidad de sueño, entre muchas cosas más. La base del tratamiento siempre será el hecho de brindar mediante cremas emolientes, estructuras o nutrimentos necesarios para que se reestructure las capas de la piel. Y el otro sentido será los fármacos que nos ayuden a establecer o disminuir la inflamación que está manifiesta en este órgano. Algunos serán tópicos, algunos pueden ser orales y algunos otros en casos ya moderados a graves, pues serán mediante inyecciones como son los anticuerpos monoclonales, con el fin de siempre brindar tratamientos que nos den control sostenido y a largo plazo para evitar estos rebros.